Tenemos más información de carácter nacional. A partir de hoy, la cabecera departamental de San Marcos cierra por 15 días para evitar más contagios de COVID. Es Joel Navarro quien nos traslada los detalles. Adelante. Debido a las normativas emanadas de parte del Consejo Municipal de la Cabecera de San Marcos, en donde se puede observar diferentes arterias importantes que están cerradas, esto para controlar el brote de la pandemia del coronavirus que afecta a la cabecera. Así lo da a conocer Ruth Castañón, miembro de Comred en San Marcos. A través de las instituciones que conforman la Comred y también de las disposiciones municipales en relación a las restricciones que se tomaron en consideración para evitar los brotes de COVID-19 en el municipio de San Marcos, se establecieron los puestos de control para verificar que las mismas sean cumplidas y así mismo establecer los procedimientos que se van a realizar en estos 15 días en el municipio de San Marcos. Una de las arterias que están tapando es al ingreso del altiplano marquense, en donde se ubica la terminal nueva de la cabecera. Asimismo, el ingreso por el municipio de Esquipulas, Palo Gordo. ¿Cuáles son las rutas que se taparon este día? Sector 15 Letras de Aldea de Rincón, San Marcos. Lo que son los límites municipales del municipio de Esquipulas, Palo Gordo, sector Palachá. Nos encontramos donde está la salida del altiplano marquense, sector terminal de buses. Asimismo, existen puestos en Aldea, San Sebastián, el monumento, el camino al altiplano marquense. Por su parte, René Bautista, elemento de la PMT del municipio de San Pedro, Zacatepeque, San Marcos, también se refiere al trabajo que realizan en la terminal de la cabecera. Comercializar productos aquí en San Pedro está restringido. En este caso, pues yo creo que se está retornando a su lugar de origen a las personas que quieran ingresar aquí al municipio. He abierto varios negocios dentro de su vivienda, dentro de su casa, y que los mismos consumidores de las comunidades lo están haciendo directamente desde los lugares de las comunidades. Desde San Marcos, reportó Joel Navarro.